El convenio que hoy se firmó con la CFE es maravilloso. Y aquí algo que nadie sabe, se los voy a comentar. Yo llego a Cangrejer hace 37 años porque se firmó un convenio entre mi universidad y el Instituto Mexicano del Petróleo. Me dio la oportunidad de llegar a trabajar en ese tiempo a Petróleos Mexicanos. Estos convenios son para eso. Para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de hacer prácticas profesionales, se desarrollen y vayan caminando y de posibilidad de integrarse a nuestra gran, gran empresa eléctrica. Este es el objetivo. Esto es lo que trabaja la Cuarta Transformación. Darle oportunidad a nuestros jóvenes. Gobierno de México Por favor, por favor. ¡Cártiriza! ¡Cártiriza! Gracias.